Buenas tardes, primero agradecer a los organizadores de este conversatorio por la invitación y a ustedes por acompañarnos. Mi trabajo se titula Poner en valor una foto. Me he preguntado qué significa poner en valor patrimonial una fotografía antigua. Quizá haya definiciones desarrolladas que ignoro y lo que voy a exponer resulte, en el mejor de los casos, anacrónico. Si así fuera, no tengo otro camino que disculparme por anticipado y seguir adelante. La respuesta que me he dado a aquella pregunta es, poner en valor patrimonial una foto antigua implica encontrar en sus signos datos que alumbren nuestro pasado, que nos hablen de sucesos y gentes de nuestra cultura histórica, que ayuden a comprendernos en aquello que nos precedió. Ahora bien, dichos signos en una foto tienen caracteres que combinan lo documental y lo estético, lo visualmente armónico y lo testimonialmente significativo. De modo tal que resulta un documento de naturaleza objetiva y a la vez de lectura emocional y subjetiva. Por otra parte, lo que complica aún más su examen es la necesidad de información contextual que requiere para habilitar su lectura. Dicho todo esto, voy a procurar poner en valor patrimonial una foto de Ernesto H. Schlie, fotógrafo santafesino del siglo XIX, titulada Casa Israelita, Monigotes, tomada hacia 1888. Ernest Helmut Schlie, hijo de una pareja de alemanes recién llegada a la ciudad, nació en Esperanza, Santa Fe, en 1866. 21 años después, es decir, en 1887, el primer censo provincial nos informa que estaba casado con Magdalena Hott y era comerciante, aunque quizá quiso decir fotógrafo, pues al año siguiente, es decir, en 1888, ya tenía un estudio fotográfico comercial en Rivadavia 33 de Esperanza y comenzaba a producir una obra impar en la historia de la fotografía argentina. Esa obra fue la monumental serie de fotos documentales que tomó entre 1888 y 1893 aproximadamente en por lo menos 46 localidades y colonias de la provincia de Santa Fe, desde el extremo norte en Florencia hasta el sur en Firmat y desde las ciudades y pueblos de la costa del Paraná hasta el límite occidental. El tema dominante del proyecto de Schlie fue el progreso vertiginoso que produjo en toda la provincia y especialmente en la llanura central, es decir, la Pampa Gringa, la colonización con inmigrantes europeos a partir de la Fundación de Esperanza en 1856. Aparentemente el primer impulso de Schlie para documentar la región fue su interés en participar con sus fotos en la segunda exposición industrial de la provincia que se realizó en Rosario entre fines de 1888 y parte de 1889. En efecto, allí presentó un álbum titulado Vistas de la provincia de Santa Fe, 1889, con 48 fotografías, buena parte de las cuales están dedicadas a la ciudad de Esperanza y el resto a la ciudad de Santa Fe, San Jerónimo Norte, Humboldt, Susana, Santo Tomé, Galvez, Carcarañá, Rosario, Monigotes y Florencia. El mismo se encuentra hoy en el Museo de la Colonización de Esperanza y en el interior de la tapa tiene pegada una etiqueta donde se dice que el autor obtuvo el segundo premio en la mencionada exposición. También se informa que Schlie, además del estudio en Esperanza, tenía sucursales en Reconquista y Rafaela. Conocemos otros cinco álbumes de Schlie que reúnen alrededor de 300 fotografías cuyos temas reiteran el propósito del autor de mostrar los signos de la modernización provincial en curso. Molinos harineros, destilatorios o fábricas de licores, curtiembres, talabarterías, cervecerías, saladeros, fábricas de aceite o de fideos, elevadores de granos, talleres metalúrgicos, puertos, instalaciones y estaciones ferroviarias o de tranways, iglesias y colegios religiosos, grandes casas de familia de industriales y comerciantes gringos muy prósperos, casas de colonos, es decir, chacras de explotación familiar típicas de la pampa gringa, e incluso dos fotos de máquinas agrícolas inventadas por colonos mecánicos de la región. Es una obra única dentro de la historia de la fotografía argentina dedicada a una provincia. De ella tomaré una imagen, casa israelita, monigotes, para ilustrar lo que entiendo por poner en valor patrimonial una fotografía. Antes les mostraré una serie de fotos de Schlie con temas diversos. Esta se titula Colonia Florencia, Puente Brillante, Paraná Miní, Chaco, y está en la Biblioteca Nacional. Avanzar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es esto, ¿no? Sí. Colonia Elvesia, trilladora de mané inventada por Amado Durán. Está en el Museo Etnográfico de Santa Fe. Todas estas fotos, recuerden, fueron tomadas aproximadamente entre 1878 y 1893. Colonia Santa María, Casa de Colonos de los Primeros Años, en la Biblioteca Nacional. Colonia Felicia, Fábrica de Fideos de Alejandro Dreyer, en la Biblioteca Nacional. Colonia Frank, Molino la Estrella, de Berràs Hermanos, Museo Etnográfico de Santa Fe. Disculpen, esto me lo he permitido porque es mi viejo pueblo. Colonia Esperanza, piletas de la curtiembre de Federico Meiners, en el Museo Etnográfico de Santa Fe. Santa Fe, estación ferrocarril a las colonias, en el Museo de la Colonización de Esperanza. Puerto General San Martín, casa y depósito escocés de Guillermo Kirk, en el Museo Etnográfico de Santa Fe. Y aquí llegamos, a casa israelita Monigotes. Diversos documentos y testimonios señalan que las personas que posan en la foto pertenecen a las familias de Hirsch Giebert y Jacobo Leibovic. Venían de Bessarabia e integraban un pequeño grupo cuyo viaje fue organizado por la Allianz Israelite Universal, institución de apoyo a los judíos, radicada en France e en París, que llegaron a Buenos Aires en el invierno de 1888. Fue un proyecto de emigración colonizadora similar, pero independiente, del que lideró el rabino Aaron Goldman con los futuros fundadores de Moises Ville, arribados al país al año siguiente a bordo del vapor Bessar, hoy legendario. Según recuerda Adolfo Leibovic, hijo de Jacobo, de 18 años por entonces, y autor de un libro de memorias, Apuntes Íntimos, su padre viajó a Esperanza, un centro colonizador bien conocido de la época, para gestionar tierras de cultivo con algún terrateniente o empresa, objetivo que la comunidad judía de Buenos Aires se había mostrado incapaz de conseguirles. Allí contactó a Alberto Gaffner, representante del banco colonizador de Álvaro Istueta, cito, que poseía tierra en el departamento San Cristóbal, no muy lejos de una proyectada estación Monigotes, línea del ferrocarril central argentino a Tucumán, que estaba en construcción. Y que las ofrecía en condiciones liberales, con tal de formar un núcleo agrícola con un cierto número de familias. Con esta propuesta concreta, y habiéndose nos agregado también la familia de mi tío Givert, nos trasladamos a Sunchale, que por entonces era punta de rieles donde nos esperaba mi padre. En el lugar que les adjudicaron, una zona completamente inculta, cubierta de montes, cañadas y tacurusales, dice Adolfo, no había más que una pulpería, cuyo dueño era Gaffner, y un aserradero que fabricaba durmientes para el ferrocarril. Después de unos días en Sunchales, que se encuentra al sur de Monigotes, ambas familias viajaron en carro hasta allí, donde fueron alojados en dos ranchos próximos a la cerradero. En este punto, y posiblemente recién instalados, los encontró Ernesto Echli. Ignoramos si el largo y esforzado viaje en carro de Echli entre Esperanza y Monigotes se debió al interés específico de fotografiar a los inmigrantes recién llegados. Aunque es dudoso, no descartamos esa posibilidad. Un poco más al norte de Monigotes está San Cristóbal, donde Echli tomó una importante cantidad de fotos. Y es posible que, informado en Esperanza sobre la presencia de las dos familias en Monigotes, se detuviera allí para fotografiarlas, camino al norte. Conocemos tres fotos tomadas por Echli en Monigotes. En una vemos al aserradero ya mencionado, cuyos dueños eran de apellido Tisieres. Y dos muestran a los Givert y los Leibovitch. De estas, la más importante es casa israelita, Monigotes, así titulada por el fotógrafo para ser incluida en su álbum de 1889. Cuya única copia conocida se encuentra en el Museo de la Colonización de Esperanza. La otra es un plano general que muestra los dos ranchos con sus respectivos habitantes. En primer plano, el de los Leibovitch. Y al fondo, el de los Givert, que será motivo de casa israelita. De esta toma, se conocen dos copias. Una se encuentra en el Museo de Moisefiche, donada por la familia Niselson. La otra fue donada por descendientes de la familia Leibovitch, al Museo Judío de Buenos Aires. Ambas donaciones hacen evidente que las dos familias recibieron por lo menos una copia cada una, seguramente obsequiadas por Echelí. En ambas fotos llama la atención la ausencia de los jefes de familia. Esto es más evidente en casa israelita. Pero en el plano general, que vemos aquí, también observamos que la señora Leibovitch, es la señora que está frente al primer rancho, sentada aparte. Perdónen. También observamos que la señora Leibovitch está sentada sola y aparte, algo que no sucedería si hubiese estado presente su esposo Jacobo. Al respecto, Adolfo Leibovitch recuerda que por entonces se habían quedado sin recursos, de modo que, cito, para ganar el sustento mi padre y yo conseguimos trabajo en el aserradero como hacheros, ganando a razón de 1.50 cada uno. No menciona que su tío Guiver hiciese lo mismo, lo cual nos sugiere que estaba ausente por otro motivo. Es posible, entonces, que ambos hombres estuviesen achando en el monte, quizá lejos de las casas, y las mujeres no hayan considerado prudente distraerlos de su trabajo. Aunque seguramente debe haberle sorprendido la llegada de un fotógrafo a estos parajes y su pedido de tomarles fotos, es evidente que ellas accedieron de buen grado y quizá decidieron por sí mismas ponerse sus mejores ropas para las tomas. Perdón. Para volver hacia atrás. El nombre que Esli eligió para la foto que lo representó en la exposición de Rosario es interesante por varios motivos. Hasta después de 1890, cuando la fundación de Moisés Ville fue un hecho más o menos notorio, el título de la foto, Casa Israelita Monigotes, debe haber resultado hermético incluso para los propios santafesinos. De hecho, hoy mismo lo es para quienes ignoran que Monigotes fue el primer asentamiento de judíos inmigrantes antes que el contingente del Béser se instalara en las tierras de la futura Moisés Ville. Y no son pocos los que lo ignoran, incluso entre los santafesinos. Fue lo que a mí me sucedió cuando conocí esta imagen. Yo sabía de la fundación de Moisés Ville, pero no del proyecto previo de colonización en Monigotes. Llamar Casa Israelita a una tapera clásicamente criolla es también otro detalle excéntrico e incluso irónico, aunque es evidente que no era ese el propósito de Esli. En suma, el título era bien referencial y aludía de un modo inequívoco al hecho que documentaba. Pero la llegada reciente de estas dos familias judías asentadas provisoriamente en un paraje extremo del desierto santafesino era un hecho ignorado por la mayoría de los lectores de la foto, con lo cual el título y la propia imagen se hacían inteligibles sólo después de tener información sobre quiénes eran las personas que posaban y por qué estaban allí. También hoy lo es, desde luego. Pero ahora esa información no sólo aclara las circunstancias del documento, sino también la densidad simbólica que tomó la imagen a lo largo del tiempo. Esta evidencia, que a simple vista parece una obviedad, debe ser subrayada, porque no siempre se tiene en cuenta la necesidad estricta de referenciar con cuidado a las fotografías antiguas para habilitar una lectura apropiada de las mismas. Hoy sabemos que las fotografías tomadas por Schlie a las familias Guybert y Leibovitch en Monigotes son las más antiguas imágenes que se conservan de colonos inmigrantes del siglo XIX recién llegados de Europa al territorio nacional que habitarían. De tal modo que la investigación histórica fotográfica por sí mismo contribuye a darle un rasgo más de excepcionalidad significativa a la imagen. Por todo ello entiendo que la foto alude, en general, a la inmigración aluvial que modificó a nuestro país en el momento de la organización nacional, pero en particular a la colonización del territorio pampeano y asimismo a nuestro mundo rural tradicional del que toma uno de sus elementos más notorios y representativos la humilde vivienda criolla que oficia de fondo al grupo retratado. En efecto, lo que primero nos impresiona al menos esa fue mi experiencia con respecto de esta imagen que conozco desde hace más de 40 años es el encuentro o justa posición del grupo claramente extranjero sobre el fondo casi simbólicamente criollo, impresión acentuada por el título Casa Israelita que hace del rancho en medio de La Pampa una vivienda judía. Las dos mujeres en primer plano sentada la señora Givert y de pie la señora Leibovich resultan particularmente extrañas por su atuendo pequeño burgués donde el detalle de ambos sombreros que la primera lleva puesto y la segunda sostiene en su mano izquierda sugieren surrealista mente que acaban de volver de paseo o de compras por alguna ciudad cercana. Asimismo, el grupo que está detrás no es menos excéntrico por sus rostros y apariencia en su relación con el rancho. Es como si estas personas hubiesen bajado hace apenas unos minutos del carro que los trajo hasta este lugar desde el puerto donde arribaron de Europa. O al revés, podríamos imaginar que es un retrato que se tomaron en Bessarabia antes de partir hacia la Argentina en un estudio donde el telón de fondo de la galería de pose tenía este rancho pintado. Una llamada a pie. En rigor, la foto de Schli retrata lo que fue norma en los inicios de la colonización de nuestra llanura. El primer techo de los recién llegados fue siempre el rancho criollo, vivienda que habitaron hasta que pudieron arraigar y prosperar. Cuando llegaban inmigrantes para colonizar, dice Gastón Gori, refiriéndose a las primeras colonias santafesinas, lo común era que se hallaran en medio de la pampa sin refugio donde vivir o con los pocos ranchos que le construyeran y que debían pagar con el total del contrato. Los esperábamos así en estas regiones cuando se inició el movimiento colonizador de la pampa. Sin techos o con las construcciones de barro que nuestros campesinos, pastores e indios sabían construir con la armonía y el equilibrio impuesto por su rusticidad. Esto es de la pampa sin gaucho. En suma, el trasplante abrupto que significó la inmigración europea en nuestro país está representado aquí de un modo tan límpido y rotundo que si nos dijeran que fue creado deliberadamente nos parecería plausible. Para sentir claramente ese efecto basta imaginarnos que se trata de una pintura hiperrealista hecha por algún artista a mitad del siglo pasado cuando la leyenda de la colonización ya era un hecho consolidado de nuestra cultura. Pero esto no era así cuando se hizo la foto y ese anacronismo es precisamente una de las razones de la impresión que nos produce esta imagen y también de su potencial simbólico. Echli tomó esta fotografía sirviéndose de los datos y las circunstancias que la realidad inmediata le brindaba. La familia Guiber vivía evidentemente en la tapera que está detrás y sus integrantes junto con la señora Leibovich tuvieron el cuidado de vestirse con sus mejores ropas para el retrato que les propuso Echli. Obviamente todos asumen poses de estudio a pedido el propio Echli lo cual agrega su propio aire de irrealidad al ya extraño fondo de la tapera creolla convertida en casa israelita. Pero todo esto en el momento que se hizo la foto en cualquier caso era tan extraordinario como los hechos que se estaban produciendo y que la imagen representaba. Es decir el arribo masivo de inmigrantes europeos de orígenes diversos que modificaba rápida y dramáticamente el paisaje y el mundo campeano. Es evidente que Echli no se propuso hacer un ícono simbólico de la colonización con inmigrantes europeos componiendo la foto como lo hizo aunque ese era el gran tema de su reportaje fotográfico. el carácter representativo y trascendente de la imagen sedimentó con el tiempo que transcurrió después de la toma con la colonización concluida y la Argentina moderna en marcha. Fue lo real en su devenir por fuera de la fotografía por así decir lo que le dio densidad expresiva y significativa a la imagen y espesor simbólico a la combinación de sus signos. Por otra parte los descubrimientos históricos fotográficos realizados un siglo después de tomada la foto intensifican el efecto pues el hecho de que hoy podamos retrospectivamente constatar que estamos frente al más antiguo documento de inmigrantes europeos recién llegados al lugar preciso del desierto que colonizarían y que su registro fuese producto de una concurrencia de hechos en sí mismos extraordinarios carga también a esta foto de un aura excepcional. Para glosar a Cartier-Bresson podemos decir que la imagen ha fijado un momento decisivo pero en este caso localizado no en el presente sucesivo en el tiempo en su decurso a través de la captación instantánea sino en el tiempo histórico y retrospectivo el momento que representa simbólicamente a la Argentina moderna en su gestación. muchas gracias muchas gracias aplausos 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 seguida